A Josep Puyol hasta ahora le llamaban El Límpio. Me considero bastante net, ¿vale? O completamente net. Era el único miembro del clan que no estaba imputado. Era. Esta semana el juez José de la Mata le ha imputado por blanqueo de capitales. Hoy todos los Puyol tienen problemas con la justicia. Ulegué también está imputado por blanqueo y fraude. No he gestionado nunca los dinos de mi familia ni de mis hermanos. Ulegué por tráfico de influencias y cohecho impropio. El resto lo están por el origen oscuro de la supuesta herencia. Jordi. No he cobrado nunca comisiones de ninguno que haya trabajado con la administración pública. Pero. No tengo dinero fuera yo. Marta. Lo que sí que está claro es que vengo con los mis comunes. Y no me dirá que no. Mireia. Ellos son ellos y yo soy yo. Marta Perusola, esposa del presidente. Si no vols que la Pols s'aixequi, més val que allà. El patriarca del clan. Que si va assegant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els lliures que hi ha. Yo soy el hijo de Dios.